...alguna emergencia o algo, para que no estemos bloqueando totalmente la vía. Gracias. Salud esencial para los moteros que siempre vienen a apoyar. Muchas gracias, moteros. Gracias por apoyar el paro nacional. Ahora, vamos a parar por dos, con una herramienta, que es un aceludazo simpónico. Vamos a esperar a que todo se pueda, ¿eh? Sí, 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 sí. Gracias.